Los que trabajan la tierra mantienen su mirada puesta en los cultivos. Ante la posible llegada de la langosta voladora, este sector se mantiene en alerta, ya que no están dispuestos a perder la cosecha de este año. Aunque los rumores se han corrido en las parcelas sobre que la plaga ya está en el municipio de San Francisco Menéndez, don Ovidio asegura que no es cierto. Pero esa cosa de la langosta no se ha propagado todavía por acá en San Francisco Menéndez, ¿verdad? Pero le pedimos a Dios que no vaya a suceder eso, porque si no, no podemos lograr eso, ¿me entiendes? Porque si no, uno se esfuerza para nuestros hijos poderles dar el sustento a diario. Porque si uno no se esfuerza, jamás puede lograr eso, ¿verdad? Porque de eso sobrevivimos nosotros, pues. Pero no solo esa plaga los tiene preocupados. Don Virgilio dice que un enemigo silencioso ronda en medio de los cultivos, conocido como el gusano cojollero. Aunque es más frecuente verlo en medio de las matas de maíz, deja los mismos daños. Tenemos una pérdida como del 50% de maíz, porque se ve el gilote, pero según se ve está dañado donde lo ha mordido el cojollero. Lo ha partido por la mitad y esa ya no grana, y ya he hecho algunos granitos así raros. Yo he visto muchos compañeros que perdieron directamente las milpas, no las dejó reventar porque les voló el cojollo. Ajá, porque por ahí tenemos una también que la milpa tierna la agarró y no la dejó ni reventar. Aunque la langosta aún no llega a esta zona occidental de Aguachapán, todos mantienen su esperanza en el creador, para que su cosecha no sea lastimada. De pedirle a Dios para que no pueda suceder eso. Ajá, y lo que sí, pues si algún dado caso sucede eso, pues vamos a pedir el apoyo de las personas para poder, si podemos combatir eso. Primero Dios, pero ojalá primero Dios que no se vaya a dar ese caso aquí, verdad. Los agricultores esperan poder recoger el fruto de su trabajo antes de que la plaga pudiera llegar a estos terrenos, donde han sembrado sus únicos ahorros, con la esperanza de garantizar el alimento de su familia. Este es un reporte especial de Canal 5 Carasucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Enrique López. Gracias. 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 Gracias.